Siendo aproximadamente a las 9.45, tuvimos la alarma general de 911, donde nos reportan incendio de una vivienda, aquí en la que es Colonia Fraccionamiento Santelena, el cual nos dimos a la tarea de llegar al lugar y nos percatamos que sí era positivo, el cual pues estaba consumiendo lo que es mucha ropa, el cual pues empezamos a hacer entrada forzada, a cortar la corriente eléctrica y a sofocar el incendio. Se llegaron a vandalizar nuestra casa ciudadana, en donde tenemos el comité estatal de nuestra fuerza política. La mañana de este martes, personas con los rostros cubiertos incendiaron la sede de Movimiento Ciudadano en Tuxla, Gutiérrez, Chiapas. Por ahí dentro de la vivienda habían como tres cuartos que almacenaban muchas playeras, por ahí tuvimos que cortar una ventana de la calle para que pudiéramos entrar y remover todo el montículo de esta ropa que se encontraba en el interior. Según testigos, encapuchados lanzaron bombas Molotov, sin embargo, los bomberos aseguraron que las autoridades determinarán la causa del siniestro. Ahorita por el momento desconocemos, nosotros cuando llegamos ya estaba completamente incendiada, ya serán las autoridades quien dictaminen cuál fue el motivo de este incendio. De verdad que da muchísimo coraje y tristeza ver cómo es posible que puedan atentar hasta con la vida de las personas, porque él al verse espantado por el grupo de gente que llega, pues cierra la oficina, cierra la puerta, y estos delincuentes lo que hacen es ponerle el lazo y dejarlo amarrado, las puertas, pues no a él. El siniestro ocasionó daños al inmueble y a la propaganda electoral de Movimiento Ciudadano. Es terrible la situación, es lamentable que maestros que se dedican a formar a niños hagan este tipo de actos vandálicos, porque en el caso de Movimiento Ciudadano, pues atentaron hasta con la vida del joven que nos apoya ahí, cuidando las oficinas. Este día también fueron vandalizadas las sedes del PRI, PAN, PRD, Partido del Trabajo y Morena en Chiapas. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.